Well, Wilson y Yandel, no fui a express, destruyendo máquinas erráticas en este juego. Publico atento a lo que yo estoy diciendo, los envidiosos están maldiciendo. Y es que Yandel ya va a sacar huela, envidia nos quiere ver mal, pero va a fracasar. Habrá tensión, así que precaución, porque me en el área causo cóbulos, no hay obstáculo. Banda Yandel saca el básculo, lo insinuó, este dúo no se hagas plagas, no saben en qué mundo vagan. Feel the pain, intern your brain, we see that my game, become a Green Bay, buena different tengo. Del me flow el dueño, me concentro, tra, 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 se muere, tra, 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 se muere, tra, 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 se muere. Vamos a detonar las maletas, preparen sus almas, vamos de cacería, pide a Dios lo que encuentre. Quítate porque me doy negro, cuerpos desintegros, siente de mirar y el impacto, volándose eso.